Es el 40 Congreso Argentino de Horticultura, del 2 al 5 de octubre. La sede va a ser el pabellón argentino, donde allí van a estar las distintas áreas que componen el Congreso. Flor y cultura, en el caso que nos compete, horticultura, aromáticas, medicinales. También se van a dar en paralelo un simposio de legumbres y de papa, de cultivo de papa. Y también habrán actividades paralelas dentro del marco del Congreso, como un curso de arreglos florales, con gente que viene especializada de España y también una cata de aceite de oliva. A la vez, además de ser sede el pabellón argentino, vamos a realizar cada una de las áreas que componen el Congreso, gira técnicas. Una de las partes, de los pasos de la gira técnica, va a ser por el campo de escuela, donde vamos a almorzar todos los que se han inscrito. Vienen personas del INTA de todo el país, vienen aquellos productores que nos han provisto el material inicial que viene de Holanda. Van a estar visitando y respondiendo a todas las dudas de aquellos visitantes que vengan a esta gira técnica y que puedan visitar el invernadero. Tenemos en este momento tres invernaderos en el campo de escuela de la facultad. En este en el que estamos hoy, tenemos plantas de rosa, que vinieron de Rosario, es una novedad, pues son plantas injertadas de tres meses. También van a poder ver una siembra de Eleanthus. Vamos a hablar sobre Lely, Estatice. Y las grandes novedades van a ser distintas variedades y momentos de plantación de bulbos que fueron donados por la empresa Tecnoflor, de bulbos de Lilium y también calas de Colors. Estamos, la verdad, que tratando de innovar y poder transmitir esta información a todos los productores de Córdoba y del país. Es la primera vez que va a haber un showroom de Lilium. Eso quiere decir una muestra de distintas variedades y para que se vean también los diferentes ciclos y va a ser en la provincia de Córdoba y en nuestra querida facultad. El congreso es del 2 al 5 de octubre. Hay una página web donde pueden inscribirse y la gira técnica, tienen que confirmar la asistencia, va a ser el 5 de octubre. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!